El dispositivo de socorrismo acuático y primeros auxilios se compone de 15 puestos sanitarios y 16 torres de vigilancia, más algunas otras de carácter itinerantes, además de tres embarcaciones y varias ambulancias. Logística disponible en horario ininterrumpido durante los meses de julio y agosto, de 11 y media de la mañana a 8 de la tarde. En los últimos años, ha destacado el responsable en Marbella, los incidentes afortunadamente no han sido de gravedad. Hay gente que por ahí no se protege del sol, entonces claro, o no come bien, bebe alcohol y se exponen a largas horas de sol y tienen mareos o se encuentran mal. Esas son las asistencias que podemos tener, también hay veces que tenemos cortes, alguna herida, algunas contusiones, pero verdaderamente la gente va bien y por suerte venimos teniendo buenos veranos. Fundamental para disfrutar de un buen día de playa a hacer caso de las recomendaciones de los socorristas. Si la bandera que ondea es verde, el estado del mar estará apto para el baño. Si es amarilla, podrán disfrutar del agua con precaución. Si es roja, entonces el baño estará prohibido. Aunque la afluencia de usuarios en las playas es muy significativa, especialmente en verano, sí que hay puntos donde los vigilantes deben permanecer más atentos. Opino es uno de los sitios que, bueno, es una de las playas que es muy lindo porque es muy natural, pero es verdad que hay un poco más de corriente de retorno cuando tenemos un poco de poniente o levante. También, junto con protección civil, las personas con movilidad reducida pueden disfrutar de un chapuzón en el mar mediante los baños asistidos. Además, existe la posibilidad de concertarlos previamente, llamando por teléfono. Llamando al número de teléfono, pueden pedir una cita. Nosotros los baños los hacemos de 12 a 2 y de 4 a 6. Aproximadamente son de media hora. Y lo que tratamos es que todas las personas que vengan, aunque tengan cita o no, que vengan igual y tratamos de bañar a todas las personas para que todos puedan disfrutarlo. En la actualidad existen cinco puntos para el baño asistido en Las Chapas, en la playa de Pinomar, en Marbella, en El Faro y en La Bajadilla, en San Pedro de Alcántara y en El Rodeíto, en Nueva Andalucía.